Cuando veas que se encienda la luz, aquí, cabrón, he tenido que decir yo, empezar ya, porque no podía bajar la música. Pero cuando se encienda la luz y se empieza a bajar la música, es cuando tienes que decir la frase, ¿vale? Tenlo en cuenta. No ha venido a ser servido, sino a ser vivo. Y a dar su vida no escate por vosotros. Por eso, quien quiera ser grande entre vosotros, se haga vuestro criado. Y quien quiera ser primero, se haga esclavo de todos. Maestro, ¿qué es la fe?